teléfonos blackberry 8520 totalmente nuevos esta es su caja la documentación del teléfono está todo cerrado declaración de conformidad, documentación, todo original y en perfecto estado aquí tenemos el teléfono con la bolsa con sus pegatinas todavía esto también viene con su tarjeta de 2 GB de regalo y el contenido de la caja y el teléfono